Música En el río Santaví me lo encontré una mañana a Paco, Isidro y Re, que de casa se encontraban el coto de Almonaster. ¡Viva Almonaster, que está allá! Santa Aulalia de mi vida, Santa de mi devoción, dame esa luz, Santa mía, para guiar tu función, que no oigo todavía. Música 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 Música